Un balance más que satisfactorio es el que entrega el Teatro Sonsoneño durante el año que culmina. Una gran proyección y reconocimiento es la que ha logrado la Escuela Municipal de Teatro en el ámbito local y departamental. Ha sido un balance muy importante en este 2017 para la Escuela Municipal de Teatro de Sonsón, con cada uno de los grupos adscritos a la Escuela Municipal, en especial con el grupo de proyección Salas de Espera Teatro, con el cual hemos tenido un acercamiento no solamente desde la parte académica, no solamente con los conocimientos que se han impartido desde la forma personal, o sea desde mi parte, sino también de otros maestros que han venido a través de esta parte formativa y académica que retroalimenta cada uno de los procesos formativos. Asimismo el tema de la proyección y la circulación del grupo, hemos estado también en festivales a nivel departamental y todo este enfoque que hemos tenido no solamente a nivel local, sino también a nivel departamental con la Escuela Municipal de Teatro, que ha enaltecido al municipio de Sonsón desde el tema cultural y el tema de las artes escénicas, es decir, que el teatro en Sonsón se está fortaleciendo cada vez más cada año y la idea es que se siga fortaleciendo y aportando cada vez a la cultura sonsoneña. En la actualidad de la Escuela Municipal de Teatro hacen parte más de 30 personas, entre niños, jóvenes y adultos. La experiencia ha sido muy enriquecedora porque uno aprende mucho lo que es en el teatro, vive muchas experiencias y cosas que lo, digamos, nutren a uno como persona en realidad. Durante el año tuvimos viajes, tuvimos circulación de maestros que nos formaron en la parte educativa, fue algo muy dinámico y de mucho aprendizaje en realidad. En el Sala Espera Teatro, que es el grupo de proyección, en este momento vemos alrededor de seis personas. Ya existen otros grupos que también hacen parte de la Escuela Municipal de Teatro, que son el juvenil, el infantil, y pues son alrededor de 15 en el juvenil y 10 chicos en el infantil. Yo los invito porque es una experiencia, la verdad que no le ofrece otra cosa, se aprende, se quitan muchos miedos y siempre se está divirtiendo. Sí, es genial. Los invito a que hagan teatro, a que se metan a la Escuela de Teatro. Para el 2018 esperan seguir fortaleciendo cada uno de los procesos que se adelantan desde la escuela, en beneficio de los diferentes sectores de la población sonsoneña.